Tenemos a alguien, me parece que después de hablar de inflación. Aló, exijo que me pongan un busto al lado del de Carlos o al lado de Mitre o el de Cavallo, perdón, de Sarmiento, me confundo, ya se habla en tercera persona de su propio busto. Bueno, como hoy el presidente que se comparó con Sarmiento, porque le decían loco, bueno, loca ella, loco yo, estamos todos locos. No decían loco en su momento. Sí, siempre a los innovadores, a los que tratamos de resetear la situación, siempre nos tratan de loco, Marcelo. Pero miren qué lindos que salimos en cámara los tres juntitos. Pero, Domingo, no fue lo que dice eso nada. Estamos bien, después la subo al blog. Ahí está, a Sonia. Ahí está el blog. Pero no fue a la Casa Rosada, ¿no lo invitaron? No me invitaron y eso que estaba, estaba Corach, estaba Coan, estaba también, bueno, todos los que en su momento yo me peleé y denuncié. Ah, claro. No, no íbamos a pasar un momento agradable. Y estaba Ramón Hernández. Estaban todos, sí. Ramoncito. Y había una acumulación de apellido Menem importante. Por metro cuadrado, hace rato que no hay tanto Menem públicamente. El Lule, el Martín Menem, Zulemita Menem. Eduardo. Eduardo Menem. Es así, bueno, después de 20 años de Kirchner, era lógico que iba a venir esta reivindicación. Pero me extraña, Araña, que no me hayan nombrado a mí. Porque inflación de un dígito era lo que había... ¿Era de Menem o era suya? No, no, el padre del modelo fui yo. Menem estaba en bolas hasta que me descubrió a mí. Estaba, no sabía para dónde. Claro, sí. Primero con Herman González, después el plan bebé. Bueno, primero, no, el plan Bungeborn. Primero el bebé, el bebé. El bebé Bungeborn, claro. Después de Herman con los bonex. Y estaba en bolas total, así que el éxito lo encontramos ahí. Pero le agradeció Milei a Menem. ¿Usted tiene buen vínculo con Milei, aunque tuvo algún cortocircuito últimamente? Porque usted dice que el dólar está atrasado y él se queja y se sos economista. No hay que creérsela. 8,8, aunque fuera anual, sería un escándalo en cualquier país serio. Pero recordemos que venimos del irresponsable, el ministro Sergio Massa, que por, digamos, querer ser presidente y sus planes platitas, estamos como estamos. Pero realmente tenemos que, de alguna forma, encontrar cómo salir de la estanflación, que es lo más preocupante. Claro. Ahí está. Pero Milei se enoja con usted, Domingo. ¿Eran íntimos amigos cuando le plantearon una cosita? Yo le digo, ¿sabe por qué se enoja Marcelo? Que le digo que el periodismo es clave. Le digo, no seas sonso, peluca. Una misma noticia te la pueden contar de dos formas muy distintas. Una cosa es decir, este gobierno es un lenteja para salir del cepo, hashtag Javier Dilei. Y otra, uno que te quiere, en cambio, dice, el gobierno sigue acumulando reservas. ¿Ves que hay dos modos de comunicar el mismo hecho? Por eso, Milei debería dejar de buscarle roña a los periodistas, digamos, sobre todo cuando estás ajustando. Si uno empoma al pueblo con ajuste, tiene que lograr que el pueblo diga, me están empomando, pero por mi bien. Por eso se extraña la figura de un Bernardo Neusta, ¿no? Que le hablaba directamente. Y hay mucho que lo quiere emular. Le hipnotizaba a Doña Rosa, ¿no? Hay mucho que lo quiere emular a Bernardo. Bueno, sí, por favor, por favor, no comparemos. No comparemos, no comparemos. Porque los días más felices fueron son y serán cabalistas. Está muy bien. Yo creo, Marcelo, Diego, que estamos en un punto en que el poder de compra de salario y jubilaciones ya tocó fondo y ahora empieza a recuperarse. No digo que van a tirar manteca al techo, pero de a poquito van a por lo menos comprar, bueno, qué sé yo, no sé, adermicina. Bueno, bueno. Bueno, gracias por el optimismo. Bien, bien, muy bien, Domingo. Cabalo, gracias, doctor Cabalo. Muchas gracias, 20 horas, 10, 10, ojalá 10, 10, 1, esperemos que siga bajando la inflación y la temperatura, ¿eh? Así estamos en clima europeo, ¿no? Más civilizatorio. El frío civiliza, ¿eh? Ahí está, muy bien. Gracias. Gracias, Domingo. Gracias.